Sí, a ver, la verdad, como estudiantes entendemos la situación, primero y principal, la situación del país, socioeconómica, en la cual estamos viviendo todos pasando. Era sabido que en algún momento íbamos a tener que actualizar el menú, nosotros veníamos con un precio de menú de 100 pesos, desde octubre del año pasado, era sabido que en algún momento íbamos a tener que reunir. Lo que pasó en esta situación es que nos encontramos ante una emergencia, digamos, porque el déficit en el comedor es muy grande, y la propuesta era de llevar un menú a 300 pesos, un aumento del 200%, hoy en día estamos en 100, entonces el estudiante ante esto, digamos, reacciona mal. Es una locura de un día para otro, estar juntando 2.000 pesos para comer en la universidad, estar juntando 5, 6. No fue buena la reacción, fuimos a comisión, digamos, se trató del problema. Nosotros también como estudiantes entendemos la situación, digamos, no somos ajenos, queremos llegar a un acuerdo, amamos la universidad, amamos la institución, venimos todos los días, queremos que esté bien, queremos que haya un menú de calidad, las instalaciones también, pero también tenemos que entender que para el estudiante saltar de 100 a 300 es mucho. Por eso lo que proponíamos era algo más gradual, de ir a 200 pesos. Bueno, esto se trató en comisión, hubo varias propuestas, de comisión sale un despacho que es ir a 280 pesos, con atarlo en el índice del IPC, digamos, que tiene en cuenta algunas autorizaciones de los precios del mercado y otras cosas. Y nosotros proponíamos que, bueno, que eso ir de 100 a 280, estábamos casi en la misma situación que ir a 300, y lo que proponíamos es ir a 200. Bueno, se terminó decidiendo ir a 280. En la realidad también que nos toca, estamos en una situación de emergencia, el déficit de comer es muy grande, entendemos, entendemos la situación, entendemos que hay que sobrevivir casi en el momento en el cual estamos, pero como estudiantes nos tenemos que poner en la postura de los chicos que vienen de pueblo, que no tienen para comer todos los días, y no es fácil, como dije, como repetí, dar este salto de 100, en este caso a 280 pesos. Más allá de que la decisión ya está tomada, obviamente que es un desafío en seguir discutiendo este derecho, ¿no? Sí, es un desafío, nos hemos propuesto juntarnos de vuelta en diciembre, o seguramente a principios del año que viene, con Secretaría de Bienestar, lograr hacer un informe detallado de la situación de hoy en día, de lo que es el comedor y la situación también socioeconómica de los estudiantes, para empezar a decidir y tomar mejores decisiones y no llegar a estas instancias, desde que estamos en una situación de emergencia, y la verdad que los movimientos que podemos hacer son muy cortos, digamos, o vamos a esto o vamos a lo otro. Gracias.